¿Cómo estamos en la Convención Médica del Sur? 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 ¿Hay alguna estadística que tengamos de cuánta gente habrá muerto precisamente después de los efectos? Pues mira, estadísticas directas de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades relacionadas a la falta de cuido, etc. No las tenemos claramente, pero te puedo decir que nosotros sí en el hospital hemos visto un aumento fácil entre 20 a 30% en los pacientes que atendimos justo después de que se abren las puertas del gobierno. Y vemos inclusive cómo aumentan y disminuyen de manera intermitente cuando el gobernador abre las puertas, las cierra, las abre, las cierra y eso se ve reflejado en nuestros pacientes. O sea, en la medida en que se flexibilizan las normas y se vuelven a apretar, ¿esto se nota? Exacto, sí, 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 se nota claramente, claramente. Oiga, doctor, ¿y la edad de la gente que está padeciendo estas afecciones? ¿Es más joven, es más vieja? ¿Ha variado? Desgraciadamente la enfermedad cardiovascular siempre ha sido una enfermedad de personas mayores, pero estamos viendo cada vez más y más personas más jóvenes. Y ahí remonto esto a la explicación de que todo está subiendo, pero todo está subiendo, la comida también, pero sin embargo las comidas fast food, estas comidas poco saludables, alto contenido de grasas, calorías y bajo contenido de proteínas y otras grasas polionsaturadas son baratas. Yo voy a McDonald's y me compro un hamburger y una Coca-Cola y unas papitas por mucho menos de lo que me toma a mí comprar unos vegetales y un pollo. Y eso lo hemos visto reflejado en nuestra juventud. Entonces están teniendo más condiciones. Sí, más condiciones en personas más jóvenes. ¿Qué está pasando con el tema de la depresión? Hablaba con la presidenta de la Academia Médica del Sur, que es pediatra, y me decía que la cantidad de gente deprimida, niños sobre todo, a ella la impresiona. ¿Qué relación tiene eso con la depresión? Pues lo que es la depresión, la ansiedad y todas las enfermedades psiquiátricas son un factor de riesgo directo para las enfermedades cardiovasculares y es un factor de riesgo que no mencionamos muchas veces. En el sur hemos visto mucho el problema de la ansiedad inicialmente, pero con la pandemia y todo este periodo, acuérdate que nuestros niños no fueron a la escuela desde los terremotos. Así que no fueron a la escuela, viene la pandemia y continúa. Nosotros tenemos niños que hace dos años y medio, tres años, que no van. Abrimos las escuelas y todavía no pueden ir porque tenemos escuelas que están cerradas por los terremotos. Eso significa que tenemos niños que hace tres años no juegan con sus amiguitos, no se desarrollan socialmente y la consecuencia de esto es una alza en depresión, en ansiedad y además de eso en obesidad por falta de ejercicio y en alta presión, diabetes juveniles y todas las demás cosas que conlleva una vida sedentaria. En esta zona del país, ¿cómo estamos en cuanto a cardiólogos y especialistas? ¿Los tenemos o se nos están yendo? Pues qué bueno que me pregunta. Yo soy el director del programa de entrenamiento cardiovascular del Hospital Episcopal San Lucas. Ahí estamos entrenando un programa de hace seis años. Nosotros estamos entrenando cardiólogos para que se queden en el área y la razón es, ahora mismo Ponce y Arias Limitrofe tiene alrededor de 30 cardiólogos. Estamos hablando que es una población de más de un millón de personas, hay 30 cardiólogos. Tenemos un problema bien grande y el problema es que estos muchachos que se están graduando no tienen dónde trabajar. ¿Por qué? Porque los planes médicos cada vez les hacen más y más difícil el que obtengan un número de proveedor. La consecuencia de esto es que ellos se van para Estados Unidos, se van para Estados Unidos y nuestros cardiólogos y los médicos en general, tenemos una población de médicos que están envejeciendo, que cada vez ven menos pacientes, que van menos al hospital. Y yo estoy preveyendo que de aquí a 10 años va a haber verdaderamente un problema serio y una crisis de falta de médicos y en particular de cardiólogos en el área sur. ¿30 cardiólogos sería suficiente para un millón de pacientes del sur? No, no es ni cerca, no es ni cerca. Para darte un ejemplo, tú como paciente llamas a una oficina de un cardiólogo y estamos hablando 3 a 4 meses la próxima cita. Así estamos. ¿Y qué pasa con los planes médicos que no quieren certificar como proveedores a los nuevos cardiólogos? ¿Qué pasa con ellos? Pues mira, es bien difícil contestar esa pregunta como médico porque no sé y no me atrevo a especular, pero lo que están haciendo los planes médicos y las tendencias modernas es a contener costos estableciendo un número limitado de médicos y unos algoritmos estandarizados para el tratamiento de los pacientes. Eso pues hace y tiene como resultado que se pierde el arte de la medicina que nosotros como médicos aprendimos en la escuela de medicina, pero a la misma vez pues tiene como resultado contener la cantidad de médicos especialistas porque mientras más médicos tengo, más dinero voy a gastar. ¿Ves? Y eso pues tengo que asumir que en parte tiene que ver con esto. ¿Cuánto le preocupa a los cardiólogos y a usted en particular la posibilidad de que el recinto de ciencias médicas pierda su acreditación? Es una posibilidad, es una cosa impensable, pero puede pasar. Hay un problema económico, no es un problema de calidad de profesores, ni calidad de profesionales, ni calidad de estudiantes. Un problema económico. Me cuentan cómo están trabajando allí. Tenemos un problema serio con esa institución gubernamental tanto, y no es de calidad, es como lo decimos aquí. Es administrativo, es administrativo de dinero. Se ha olvidado el negocio a veces de la medicina que desgraciadamente tiene que ir a la par. Y eso ha pasado en muchas de las agencias gubernamentales donde nos olvidamos. Y pensamos que el gobierno siempre nos va a salvar. Tenemos que tener una inteligencia fiscal y administrativa para eso. Nos preocupa mucho. Habiendo dicho eso, pues tenemos la gracia que en Ponce tenemos la segunda escuela de medicina más grande de Puerto Rico, que es la escuela de medicina de Ponce. Además tenemos el Hospital Episcopal San Lucas, es la institución segunda después de centro médico, con más residentes y programas de entrenamiento. No tenemos suficientes espacios para entrenar todas las necesidades de Puerto Rico. Y sigue siendo el centro médico y el recinto de ciencias médicas la institución educacional principal. O sea, si terminara el centro médico y el recinto de ciencias médicas, aquí no hay la capacidad en Ponce. No hay la capacidad, no hay la capacidad para entrenar médicos. Va a haber una crisis seria y estamos hablando tan pronto como 5 a 10 años. Cuando usted dice que sus compañeros allá tienen problemas, no les están pagando, no tienen material, ¿qué es lo que les está pasando? El problema es la paga no es suficiente y la competencia no da para poder subsistir. Lo que significa que tienes que tener una vocación, pero de vocación no se vive solamente. Y tiene que haber una remuneración. Muchos de ellos trabajan y su trabajo todo se lo donan a la escuela. Gran parte del trabajo. No, pero tienen sus oficinas privadas. Yo hice mi subespecialidad en Estados Unidos. Un médico en Estados Unidos está dedicado 100% a la educación en un sistema hospitalario. Aquí no, aquí nuestros médicos lo hacen por amor. Ellos van y pasan visitas, están con estudiantes y luego se van a sus oficinas privadas y están hasta las 8 y 9 de la noche. Esa es la vida que vive un médico educador en Puerto Rico. Muchos de las personas no saben los sacrificios que nosotros como médicos educadores hacemos para educar al futuro de este país. Gracias doctor, gracias por estar con nosotros. Yo le agradezco el tiempo a usted y a todo el mundo. El cardiólogo Francisco Pérez Gil, director de cardiología del Hospital Episcopal San Lucas, con expresiones importantes. Aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia para revistas de medicina y salud pública. Gracias.